Esa vieja farona del mar en el puerto canario alumbró un ator pasado ritual del patache y del paquemón. Ella fue con el Teide inmortal la marina canaria que unió la vigilia de un sueño imperial con la estela triunfal del motor. Esa vieja es feña, grama y caracola, balcón de esmeralda y de sal. Atlántica posada con fiar, que a toda la nave guardó. Valle de parranda que al marino canta la vieja farona del mar porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor. La marina se abre, gentil, con aliento de superación se abraza un mundo febril una isla que sube hacia el sol. a ella redente, latente y gritaba Tenerife debe su esplendor pues el puerto es trabajo y el fe que el puerto siempre es amor. Tenerife debe su esplendor que a toda la nave guardó. Tenerife debe su esplendor que a toda la nave guardó. Tenerife debe su esplendor que al marino canta la vieja farona del mar. porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor.